Bueno, el caso de la Reserva Alberto Manuel Brenes es un caso ya conocido por el Consejo Universitario. Habíamos tenido la visita de Ismael y nos había contextualizado la problemática de la visita. Así que don Gustavo muy amablemente me invitó como directora del Consejo Universitario para que viniera a hacer este importante recorrido. Y también es importante dar a conocer justamente la sinergia con la que estamos trabajando, tanto el Consejo Universitario como la Administración, específicamente la rectoría, en casos específicos que son muy importantes de atender y que habían quedado sin resolver en las administraciones anteriores. Así que este es uno de los primeros casos que estamos trabajando en forma conjunta y bueno, espero que siga siendo así en otros tantos que tenemos en la universidad.